Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hablar de una herramienta muy potente que nos da una información muy útil. Es la cinta. Hablando de la cinta, no nos podemos olvidar de el señor Jesse Livermore, el pionero en el uso de esta herramienta y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo la cinta. Así que, ¿estáis preparados? ¡Vamos a por la cinta! Antes de nada, pásate por nuestro blog. Te vamos a dejar aquí, debajo del vídeo, en lo que es la descripción, el enlace a un artículo donde vas a poder complementar toda la información de este vídeo con ese artículo del blog. ¿Qué es la cinta? ¿Qué es la herramienta de la cinta? Pues para ello nos vamos hasta 1860. Imaginaros el tiempo que ha pasado desde entonces y desde la creación de esta herramienta. Es un método de análisis que existe desde el siglo XX. Sin embargo, en aquella época no había mucha gente que utilizara esta herramienta para llevar a cabo la lectura. Era una tira larga de papel en la que se registraba el precio y la cantidad de cada una de las transacciones que se llevaban a cabo. Hoy en día, gracias a la informática, todo esto ha cambiado muchísimo gracias a la evolución que nos han aportado los sistemas informáticos. Y esta información la podemos tener toda reflejada y concentrada en nuestra pantalla del ordenador. A través de la cinta podemos ver esa proporción que existe entre compradores y vendedores. Toda esa proporción entre oferta y demanda. Si esa proporción no está equilibrada, entonces se empieza a construir la base para el movimiento del precio. Vamos a dedicarle unos segundos a Jesse Livermore. Rápido, rapidísimo. Pero así fue como un hijo de un granjero, muy humilde, por cierto, y era un pizarrero. Era la persona que se dedicaba a poner en la pizarra con tiza las transacciones que iba leyendo por la cinta para informar a los inversores. Teniendo un trabajo que básicamente consistía en actualizar los precios de los bonos, de las acciones, de las commodities. En ese momento se dio cuenta de que el volumen era la clave, que los mismos le estaban dejando una información que era muy relevante para poder utilizar en una operativa. Y de ese modo tener una información privilegiada a la hora de tomar sus decisiones. Y hasta aquí le dedicamos este pequeño homenaje a Jesse Livermore. Y vamos ahora a pasar a los gráficos que tenemos hoy en día de la cinta. Aquí tenemos ya a la parte izquierda de la pantalla, podéis ver aquí en la parte izquierda, tenéis la cinta ya en su versión digital, versión siglo XXI, donde nos da la misma información que hace 100 años. Realmente no ha variado, no ha variado en ese sentido. La herramienta sigue proporcionando la misma información. Esta es una cinta de atas y posee también elementos añadidos en los cuales podemos coger y añadirle más columnas con más información, añadirle filtros o incluso cambiar parámetros para que nos filtre un poco todo ese ruido que tiene de fondo la cinta. De cada una de las transacciones que se llevan a cabo y así poder tener información más relevante para tomar esas decisiones. Establecer filtros, cambiar parámetros, etc. Todo eso lo podemos hacer gracias a la informatización y esa evolución que ha tenido la cinta. Ahora veamos a la parte derecha que tenemos en la pantalla el gráfico de Order Flow. Esto que veis aquí, estas burbujas, es otro indicador también de atas, donde nos muestra también la misma información que tenemos en la cinta. Si podéis ver, la información que se está ahora mismo transmitiendo a tiempo real va apareciendo tanto en este indicador como en la cinta. Son las mismas cantidades de negociación las que nos está mostrando un y otro indicador. Como último dato, para darte más información de qué es Order Flow, podéis ver que cada una de las transacciones que se están ejecutando a tiempo real, fijaros, cada una de las transacciones que se van llevando a cabo, podéis ver que en la cinta van apareciendo cada una de esas transacciones. Y el Order Flow lo que hace es agruparnos esa información, ese ruido que nos está pasando constantemente por la cinta en cada uno de los niveles, nos lo deja ordenado y agrupado, donde podemos ver en cada nivel de precio, cada redacción de Ask o de Bid que ha sido comprado o vendido de forma activa, en cada nivel de precio, según el marco temporal que tengamos escogido. En este caso hemos elegido un marco temporal de 30 segundos porque es mucho más dinámico. Así podéis ver cada una de esas transacciones cómo se están sumando a la vela que se forma de Order Flow. Y así, poco a poco, hemos visto cómo desde esa creación de la herramienta de la cinta, desde el siglo XX, cómo ha ido cambiando y cómo ha ido evolucionando hasta llegar a lo que tenemos ahora mismo en pantalla. Con lo cual hace que la lectura de esta herramienta sea mucho más sencilla. Lo podamos tener agrupado, que son los clústeres en sí, volumen, que se está transando información de ese interés real que existe por comprar o por vender un activo. Esperamos que os haya gustado, un like al vídeo, un like, así, así no, así, si os ha gustado, y así, pues bueno, nos dais un poco de motivación para seguir trabajando en estos contenidos desde Armaga FX. No os olvidéis, pasad por el blog, pegadle un vistazo, veréis cómo complementa muy bien la información que os estamos dando. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!